Chavos, buen día, en este video vamos a estar viendo, es específico de Power Pivot, vamos a estar viendo cómo armar lo que le llaman patrones de encuesta en DAX, ¿A qué me refiero? Este es un poquito complicado de explicar siquiera qué es lo que estamos intentando hacer. Supongamos que nosotros tenemos una encuesta, tenemos una encuesta de opción múltiple que se le va a aplicar a varias personas, personas que nosotros ya conocemos, aquí tenemos nuestra lista de clientes y estamos haciendo un estudio de mercado de nuestros clientes, entonces le vamos a preguntar, de los deportes que practicas, selecciona todos los que practicas, pueden seleccionar que solo practican béisbol, pueden seleccionar que practican todos o ninguno. ¿Cuál es tu chamba? Pueden seleccionar varias, puede haber ingenieros en sistemas que a la vez sean maestros por hobby, cuál es tu ingreso anual, cuál es tu género, películas que te gustan, qué género te gusta, ok. Este tipo de datos está un poquito cuatrapeado, les voy avisando desde el principio, me tomó un poquito de rato darme cuenta de eso. Hay gente que seleccionó que era de varios géneros, parece que aquí ya estamos muy modernizados y no solo hay hombres y mujeres, sino hay gente que se considera hombre y mujer, ok, aquí dentro de la encuesta. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se refleja eso a nivel respuesta. El chiste no es tanto eso, el chiste es que nosotros vamos a poder hacer una tabla dinámica que nos permita saber, a ver, de todos los hombres, cuáles son maestros. De todos los que dicen que les gusta fútbol, cuáles ganan menos de 10 mil dólares al año, ok. Ese tipo de cosas. Si ustedes se vienen aquí a sus resultados, van a ver que no pueden hacer eso ni de chiste con tablas dinámicas, ok, no pueden hacer eso ni de chiste con tablas dinámicas, pero utilizando Power Pivot, sí se puede hacer esto, ok. Entonces, esto es buenísimo para las encuestas, para relacionar, a ver, de los cuates que contestaron que jugaban fútbol, cuáles son hombres. Entonces, en cualquier situación de encuesta esto les sirve, pero también en situaciones de compras de canasta. De los cuates que compraron jengibre, cuáles también compraron espárragos, ok. Esto es buenísimo para hacer análisis de canasta en el supermercado o en cualquier tienda en línea que ustedes estén manejando, cualquier dato de tienda en línea que ustedes estén manejando. Ok. Ahora, para que esto funcione, para que esto funcione, fíjense, vamos a necesitar, tal cual, todas las respuestas posibles de las preguntas, dos veces, ok. ¿Por qué? Porque solo nos va a permitir hacer combinaciones dobles, ok. Todos los que contestaron que jugaban béisbol, cuáles son ingenieros en sistemas, ok. Entonces, por eso estamos repitiendo dos veces aquí los filtros. Luego, vamos a entrar a una tabla con todas las respuestas, donde tengamos la clave del cliente, el cliente número uno, que sería Regina McGee, contestó el que practicaba fútbol, que practicaba béisbol, otra vez que practicaba béisbol, algo aquí salió medio extraño, y contestó que era mujer, contestó la quince, significa que era, le gustan las películas de horror y ya, ok. Básicamente es todo lo que se tiene de esta persona. Fíjense que algo ahí la regó esta persona, porque contestó dos veces que jugaba fútbol, vamos a tener que, que jugaba béisbol, perdón. Vamos a tener que vivir con eso, ok. Vamos a tener que vivir con eso. Este, no todos contestaron todo, o algunos pues traen este tipo de errores. Insisto, los errores más extraños es la gente que contestó que era hombre y mujer al mismo tiempo. Estos son videos de Excel, no de comentario social. Entonces, ya ustedes sabrán qué hacer de ese tipo de cosas, o sea, qué concluir al respecto. Este, vientos chavos, entonces, lo único que nos falta es, aquí tenemos, este, nuestra, nuestra tabla de clientes, ok. Nuestra tabla de clientes, donde tenemos la clave del cliente, el nombre del cliente y pues la categoría de, en qué trabaja esta persona o algo así, ok. Entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos que armar primero es nuestro modelo de datos. No hay un modelo de datos armado, y por qué, por lo general ya se los daba armado en estos videos, pero ahorita, este, es importante que lo armemos desde cero. Entonces, voy a agregar esta tabla al modelo de datos, ahí está mi tabla de filtro 1, voy a agregar esta, esta también se va al modelo de datos, ahí está, voy a venirme aquí a respuestas, esta también se agrega al modelo de datos, voy a venirme aquí a clientes, entonces, se agrega al modelo de datos y listo, ok. Ahora lo que nos queda es empezar a armar las conexiones, fíjense cómo voy a ponerlo yo, clientes es una tabla de catálogo, respuestas es una tabla de hechos, filtro y filtro son tablas de catálogo, pero ahí les va lo importante. Clave de cliente se junta con clave de cliente, aquí no hay más, ok. Clave de respuesta se junta con la pregunta del filtro 1, pero se desactiva, esto es muy importante, ok, le doy doble clic aquí a la conexión y vengo y le pico a la tablita para desactivarlo, ok. Lo mismo acá, clave de cliente, se viene acá la pregunta, pero se desactiva, ok. Entonces yo tengo que respuestas se junta tanto con filtro 1 y filtro 2 utilizando el mismo campo, pero algo aquí salió mal, tiene que ser clave de respuesta, ah sí, este es el que salió mal, tiene que ser con la clave de respuesta, ok. Pero las dos tienen que quedar desactivadas, ok, ¿por qué quedan desactivadas? Porque nosotros ahorita con la medida las vamos a prender según se vaya necesitando, ok, según se vaya necesitando, ok, entonces ya terminamos de hacer ese modelo de datos, es importantísimo que siempre que están analizando encuestas, hagan eso de la activación y la desactivación, vamos a hacer nuestra medida para determinar la relación entre dos categorías, la medida va a vivir en la tabla de respuestas, si gustan, y se va a llamar medida para determinar, o bueno, clientes q1 y q2, y en vez de que vivan respuestas lo voy a meter a clientes, ok, entonces vamos haciendo aquí, calculate, ok, ya tenemos nuestro calculate ahí muchachos, entonces, fíjense cómo va a funcionar, la expresión de calculate va a ser un count rows sobre la tabla de clientes, ok, sobre la tabla de clientes, ahí está, entonces ahorita si lo dejáramos sin filtro lo único que sería es a la tabla de clientes y contaría todo lo de hoy por haber, ok, todos los clientes que hubo, pero le vamos a agregar estos filtros, ok, el primer filtro es un calculate table, donde la tabla va a ser la de respuestas, y el filtro en calculate table va a ser una cosa que se llama use relationship, use relationship le estamos diciendo cuál relación debería de utilizar, ok, se acuerdan que dejamos dos relaciones inactivas, ah, pues esta cosa va a ir a esa relación inactiva y la va a prender, en base a qué, pues mira, se va a ir a respuestas, va a buscar la clave de respuesta, y le voy a decir, ok, primero en el filter dos, en la tabla de filter dos, prende la relación que era clave de respuestas con pregunta, ok, cierro el calculate table y cierro este, entonces con esto nosotros ya redujimos, ya redujimos la cantidad de filas a contar en clientes, por un margen considerable, sólo va a contar aquellos que cumplen con esta relación, ok, y esa relación se va a hacer en base a un filtro, en base a un filtro que vamos a ver ahorita, ok, el filtro dos se va a hacer lo mismo, ok, calculate table, donde le vamos a decir, sobre la tabla de respuestas, vas a usar la relación, vas a usar la relación de preguntas, tu, 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 donde está, respuestas, perdón, respuestas, clave de respuesta, y vamos a decirle filtro uno, filter one, filter one va a ser la pregunta, ok, cierro paréntesis, uno para el calculate, otro para el calculate y ya, listo muchachos, comprueba la fórmula, no hay errores, y esto le voy a decir que sea un número, ok, un número decimal, entonces ya se insertó la medida, vamos viendo a ver qué está sucediendo aquí, si yo me vengo a insertar la tabla dinámica, saca el modelo de datos, obviamente, y le digo, a ver, qué es lo que voy a hacer en este caso, yo podría venirme a, tu, 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 filter one, y le voy a decir, por ejemplo, que me traiga la pregunta uno aquí, y la respuesta acá, ok, entonces aquí yo ya tengo una tabla donde me va a mostrar, pues género, hombre mujer, ingreso no al neto, bla, 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 y luego acá en filtro dos, le voy a pedir que me dé la respuesta aquí arriba, entonces me va a dar absolutamente todas las respuestas, pero yo le voy a agregar una segmentación de datos aquí, que me dé la pregunta dos acá arriba, y entonces voy a empezar a segmentar aquí, por ejemplo, por género, entonces ya tengo yo, cuántos hombres son hombres, o algo así este, cuántos hombres ganan menos de 10 mil dólares al año, cuántos hombres prefieren caricaturas, y así consecutivamente, lo único que me falta es, ahora sí, agarrar mi medida, que la habíamos dejado en clientes, y bajarla aquí a valores, y entonces si se fijan, ya me está dando mi medida con los datos, si yo me vengo aquí a género, ya puedo ver yo cuántos hombres ganan menos de 10 mil dólares al año, cuántos hombres ganan más de 80 mil dólares al año, cuántos hombres son hombres, obviamente me debería de dar 45, porque es lo que yo tengo aquí arriba, pero, luego tengo cuántos hombres son mujeres, me dieron 9, ok, este es el resultado de que hubo unos, ya sea desorientados o chistositos, que le pusieron que eran hombre y mujer al mismo tiempo, entonces tengo que sí, hay 45 hombres, y 9 de esos también se identifican como mujer, es parte de la vida, o sea, es parte de lo que tenemos que ver a la hora de las encuestas, se podrían considerar resultados espurios, ok, por eso nos va a dar que la suma de esto, o sea, hubo 45 respuestas, pero solo 30 hombres que contestaron eso, ok, por qué, porque hubo 18 hombres que contestaron caricaturas, 10 que les gustan las de comedia y 17 de las de horror, y de estas en total 15 se traslapan, o sea, hubo varios que les pusieron que les gustaban de varios géneros a la vez, pero bueno, básicamente con esto nosotros podemos armar nuestro análisis de encuesta, donde ya podemos ver cuántos hombres les gustan las películas de caricaturas, o cuántos maestros practican béisbol, o este, cuántos de los que les gusta el fútbol son consultores, ok, si se fijan con eso nosotros ya hicimos nuestro primer, nuestra primera medida. Ahora, esto nos permite hacer siempre combinado, ok, siempre combinado, cuántos que les gusta el béisbol también son mujeres, es una combinación. Aquí en medidas, si se fijan, yo tengo otra medida mucho más sencilla, que nos permite simplemente sacar cuántos son maestros, o cuántos les gusta el béisbol, si se fijan aquí no hay combinación, se hace de una sola vez al momento, entonces me voy a venir aquí a Power Pivot, le voy a decir nueva medida, otra vez la voy a aplicar en la tabla de clientes y le voy a decir medida 1, pum, bueno no se va a llamar pum, se va a llamar clientes q1, solo una pregunta, ok, y esto va a ser un calculate, si se fijan, donde otra vez es exactamente lo mismo, vamos a contar las filas de los clientes, donde el filtro va a ser un calculate table, y otra vez lo mismo, el calculate table va a ser sobre las respuestas, y el filtro va a ser use relationship, habíamos dicho que era solo la primera relación, solo la relación que se hace con el filtro 1, entonces va a ser respuestas, habíamos quedado que las respuestas que daban la clave de la pregunta, con el filter 1, la pregunta, ahora si, cierro los paréntesis, déjenme comprobar que todo esté bien, efectivamente todo está bien, número sin número decimal, y ya tenemos eso, que nos va a dar acá, para que nos sirve hacer esa medida de uno solo, está bien sencillo, yo puedo venirme para acá y decirle, a ver, filtro 1, vamos a ponerle la pregunta 1 y la respuesta 1, y me vengo aquí a clientes, y voy a bajar clientes de una sola respuesta, entonces tengo que, tengo 45 hombres y 48 mujeres, que en total me da 93, sin embargo tengo yo solo 84 respuestas, que es lo mismo que yo tengo aquí, tengo este, me vengo aquí a género, tengo 45 hombres, 48 mujeres, que me debería de dar 84 respuestas en total, sin embargo la suma de estos dos me da 93, por lo mismo, los chistositos que dijeron que eran hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿ok? ¿para qué me sirvió esto? para ver uno solo, si yo quisiera ver a tres niveles al mismo tiempo como tridimensional, entonces yo tendría que tener tres filtros y una medida específica para, este, checar tres preguntas a la vez, ¿ok? tres preguntas a la vez, eso no se ve aquí, entonces bueno, con eso vemos el patrón básico de, el patrón básico de encuestas, la próxima semana vamos a seguir con este y dentro de dos semanas vamos a ver las canastas, o sea, cómo se analiza a nivel compras de canasta.